La traición no viene siempre de lejos, sino muchas veces de personas cercanas a nosotros. En los versículos 12 y 13 el salmista expresa su profunda angustia, no por ser atacado por un enemigo distante, sino por alguien cercano con quien compartió momentos importantes. Este salmo refleja lo que muchos de nosotros vivimos, el dolor profundo de ser heridos por un familiar, un amigo, una pareja, un compañero de trabajo o un socio cercano. El salmo 55 versículos 12 y 13 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Tal vez estés en medio de una situación en la que un antiguo amor no ha podido superarte y sigue interfiriendo en tu paz. O puede que estés lidiando con el daño emocional de una pareja actual, que no te respeta o te hace sentir menos. Quizás sea un familiar con quien convives diariamente y que, en lugar de brindarte apoyo, se ha convertido en una fuente de conflictos constantes. Incluso puede tratarse de un vecino o compañero de trabajo con quien alguna vez tuviste una buena relación, pero que ahora ha traicionado tu confianza. El salmo 55 nos da una salida para todo este dolor. No estamos llamados a soportar indefinidamente estas heridas. Este salmo nos recuerda que podemos entregar todo este sufrimiento a Dios, confiando en que Él no solo escucha nuestras súplicas, sino que actúa. Dios es nuestra solución y liberación en medio de estas situaciones. A través de este salmo buscamos dejar atrás el dolor, liberarnos de las ataduras del resentimiento y permitir que Dios nos restaure. Hoy te invito a que, mientras recitamos y meditamos sobre el salmo 55, permitas que esas heridas salgan a la luz y sean sanadas. Dios está dispuesto a tomar este dolor y traer justicia y paz a tu vida. Este salmo no es solo una oración, es una herramienta para liberarte del sufrimiento y encontrar la paz que tanto necesitas. Padre Celestial, hoy venimos delante de Ti con corazones heridos, cargando el dolor que nos han causado personas cercanas, esas en quienes confiamos, pero que nos traicionaron. Hoy no queremos seguir llevando este sufrimiento. Señor, queremos liberarnos de él por completo. Reconocemos que solo Tú puedes erradicar este dolor, exterminar cada herida y acabar con esta angustia que nos ha consumido por tanto tiempo. Señor, hoy colocamos en Tus manos el peso de la traición. Sea de un antiguo amor que no ha podido superarnos, una pareja actual que nos causa daño, un familiar que convive con nosotros, pero nos hiere constantemente, un amigo o compañero de trabajo que nos traicionó, o un socio que actuó con deslealtad. Hoy declaramos, en Tu nombre, que ese sufrimiento termina aquí. Tú eres nuestro refugio y nuestro protector. Señor, confío en que actuarás, trayendo justicia, paz y restauración a nuestras vidas. No más lágrimas por esas personas, no más dolor. En este momento, Señor, te entregamos todo lo que nos ha roto, y creemos firmemente que Tú nos sanarás, nos liberarás y transformarás este dolor en victoria. Te damos gracias porque sabemos que ya estás actuando en nuestro favor, porque en Ti encontramos la paz que hemos estado buscando. Amén. Salmo 55 Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía, oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá, y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Extendió el inico a sus manos, contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca, son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Mi nombre es Sergio Andrés, tu consejero espiritual, y esto ha sido el Salmo 55. Sigue escuchando otro de mis salmos. Si esta oración ha tocado tu corazón, y te ha dado la paz que tanto necesitabas, te invito a que te suscribas al canal, para recibir más oraciones y mensajes de esperanza. Dale me gusta, a este video, si sientes que Dios está actuando en tu vida. Que Dios te bendiga poderosamente.